Bueno, como veis, hoy estoy con mi primo y con una amiga que yo tengo y vamos a liar la parda. Vamos a ver si aquí tienen gallinas y las vamos a coger. Madre mía, suscribíos por esto y dadle like, porque esto no lo vais a ver en ningún canal más. Así que, ¡vamos! Primero tendremos que entrar por aquí, entonces se nos va a hacer complicado. No sé si se podría abrir. Ah, bueno, tampoco ha sido tan complicado como nosotros pensábamos, ¿vale? ¡Joder! ¡Ah, lo he colado! ¡Venga, cierra! No sé si es raro. ¡Ah, vale! Mi primo parece experto y todo. ¡Oh, no! En tres, dos, uno, ya, mirad. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué locura es esto? Esperad, vigilar, eh, que no nos vean, porque si no... Voy a vigilar un poco. Mirad por al lado para ver si hay alguien, porque si hay alguien y nos pillan, estamos juntos. No, pero es que yo estoy flipando con esto, ¿cuántas gallinas hay aquí? Que si, pero también hay patos y ocas. ¿Patos y ocas? ¿Y si hay pollitos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gerard! ¿Te atreves a coger una cañada? A ver, inténtalo. ¿Y un pato? ¿Un pato? Un pato no creo, ¿no? No creo que es. ¿Aquí eres de coger algo y de verdad que te doy cinco euros de propina, eh? Ayuda, eh. ¿Cinco euros? No, no se atreve, ¿no? Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. ¿Tiene miedo llorar? A ver, yo. ¡Corre, corre, corre! ¡Tío, que no puedo! ¡Es imposible! Ven aquí, ven un poquito. Déjame cogerte, hombre. Las gallinas no me rinditan. ¡Ja, gallinas! ¿Ahora qué os ha pasado? ¿Qué es? ¿Y si coge Marte ahí? No llego. Bueno, dejadla ahí en paz. Que luego ya miré. ¿Qué son mis que puedan coger, me parece? ¡Ah, ah! ¡Nosotros aquí del... ¡Pollitos! ¡Qué amiguitos! Y si vamos a por los... ¡Ya hay pollitos! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Por favor! Estos son los pollitos, creo, ¿no? ¿Tú qué quieres llenar? ¿Qué son? No sé si son gallinas, pollas de estos... o no sé... ¡Venga, deja ya la gallina! ¡Pobre mía, que no quiero pegar! ¡Ah, pues no! Ya no se quiere el culo Ya no se quiere el culo Parece que no pasa nada, está como muy caliente ¡No! ¡Ostras! ¡Está tapado! ¡Madre mía! ¿Pero cómo te traes a coger una gallina? ¡No sé! ¡Aaah! ¡Muy rápido! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven a cogerla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué chisapo, tío! ¡No toca! ¡No toca! ¡Ven aquí, bonita! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No vuelan, no vuelan! ¡Párate, pesado! ¡Hala! ¡Ha cogido la gallina! ¡Como no sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! Ahora, yo no me pienso llevar eso ni de coña, eh! ¡Que la llevas tú! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Venga, vamos a abrir y vamos a ver si encontramos pollitos pequeños! ¡Que eso me hace muchísima ilusión! ¡Me parece! ¡No sé! ¡Es que no sé! ¡No, no! ¡Puedes abrir! ¡Oye! ¡Nos quedamos aquí! ¡No fue bien! ¡Os imagináis 24 horas encerrados aquí! ¡Si este vídeo llega a 3.000 likes, me quedo aquí 24 horas con mis amigos y mi primo! ¡Madre mía! Espero que llegue y que no llegue Que llegue porque esto va a ser una locura Y que no llegue porque con las gallinas convivir no creo que sea muy buena idea, la verdad Chicos, se nos ha ocurrido la idea de coger un patito de aquí Pero el problema es que tenemos miedo de que la madre, pues, nos pique la mano y nos quedamos sin barro, ¿sabes? ¡O sin dedo! ¡O sin dedo! ¡Oh! ¡Wow, que locura! ¡Es que son muy buenos! ¡Es que eso, eso! ¡Es irresistible! ¡Ay, qué bonito! ¡Ecuana! Pero es que la madre... ¡Yo soy capaz de colarme! Lo que pasa es que me da miedo que me piquen la mano así... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No, no! ¿Qué haces, Gerard? Yo también entro ¡Yo! ¡Venga, que yo también entro! ¡Me animo! ¡Qué locura, chicos! ¡Ay, ha cogido un patito! ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo lo has hecho, Gerard? ¿Lo puedes coger con tu cara? ¡Corre, pero rápido! ¡No, me espera que se gire la madre! ¡Sí! ¡Mirad, chicos! ¡Es que son tan monos que me da ganas! ¡No, que la madre es monosa! ¡A ver, chicos! ¡Es que es tan mono que me dejáis! Si estuvierais aquí, ya lo hubierais atrasaríslo. ¡Ya me lo tirás! ¡Pero me pongo mucho mucho! 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 ¡Mami, no se me ponga la suya! ¡Hola, chicos! ¡Dáganla, ¡ay! ¡Me está muy bueno! ¡Ya soy mujer! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Se vaya! ¡¿Qué? ¡Mira ese! ¡Se subía! ¡Ay! ¡Me gusta el negro! ¡Mira! ¿Quieres cogerlo? ¡Pon una mano así! ¡Es muy mono! ¡Porque yo siempre he visto esto! ¡Pero no! ¡Ay, chicos! ¡Qué ilusión! ¡No sé! ¡Pero yo he disparado! ¡Ay! ¡Sí! ¡No sé! ¡Dejadlo! ¡Se ha cogido menos! ¡O sea! ¡Ya no llora! ¡Ya no llora, chicos! ¡Hostia! ¡La madre! ¡La madre! ¡Déjalo ya! ¡Déjalo ya! ¡Ay, qué mono! ¡Ay, chicos! ¡Vamos ya para afuera! ¡Que la pobrecita madre estará pensando! ¡Nos han robado los pollos! ¡Es que el negro es una locura! ¡Salti la pere! ¡Qué asco! ¡Mira! ¡Salti la pere! ¡Qué asco! ¡Ah, qué asco! ¡Ah! ¡Salti! ¡Salti! ¡Ya que huele! ¡Salti! ¡Huele súper bien! ¡Huele súper bien! ¡Huele muy mal, chicos! ¡Huele súper bien! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Es lo que nos están llamando, eh! ¡A esconderlos siempre! ¡Venir, ¡venir! hay que haber silencio que si no me atrapa mirad chicos aquí hay gallinas no sé si pueden decir y es que hay ahí está en la cosa como rosa o algo así si eso es pequeño me recuerda algo no es que no sé mirad allí están los gallos creo que los tiene separado mirad te retamos a que hay un animal de estos da igual el que sea ahora es como un gallo en mi si si hola hay ninis huye el gallo hay un huevo en mi en serio hay un mini huevo no no nos llevamos un huevo chicos hoy tenemos cena mirad que ha cogido mi amigo wow chicos mirad que bonito mirad ahí como se me que es eso caca enganchada paco ven paca pues toma no vamos van a llorar venga suena para allá toma no 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 ni Mientras ellos están ahí, les voy a gastar una broma brutal. Les voy a hacer así de susto diciendo que ha venido la dueña y que va a llamar la atención. Chicos, chicos, ya venido la dueña y nos ha llamado la atención, que van a llamar a nuestros padres. ¡Corre! ¡Adiós! ¡Ya me voy! ¡Corre! 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 ¡Que va a venir la dueña y nos va a escuchar de un sitio! ¡Nos va a denunciar! ¡Corre, déjalo! ¡Yo me pongo aquí! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Ah! A ver si me tuerzo un pie. ¿Está bien? Sí, yo sí. Es que alguien ha hablado. ¡Ya! ¡Que me caigo! ¡Que se cae! ¡La gallina! ¡Bajaría la gallina! ¡No, no, no! ¡Que la quiero coger! ¡Buah! Es que la vamos a cagar, de verdad, ¿eh? Sí, por qué decirlo. Bueno, yo suelto la gallina aquí. ¿Y que se vaya? Sí, sí. No quiero que se le digan a mis padres. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo de los que estamos haciendo. ¡Adiós, chicos! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!